A continuación, cerrando la agenda académica del segundo día y a su vez el ciclo de conferencias, invitamos a Margarita Arango Cadavid, gerente regional de la empresa Crepes & Waffles, con su ponencia sobre la conexión con el cliente. Margarita, bienvenida. Margarita, bienvenida. Margarita, bienvenida. Margarita, bienvenida. Música 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 ciudad y obviamente en todos los estratos socioeconómicos llegando con un criterio igual para todos los lugares de la ciudad. Bienvenida Margarita por haber aceptado esta invitación y quisiera que arrancáramos con que nos cuentes un poquito, porque sabemos, pues yo sé que tú eres CREPS 100%, que nos cuentes cómo iniciaste en CREPS, por qué nace y por qué algo que todos en la ciudad lo hemos tenido, digamos, que yo te lo decía como en el imaginario, de que CREPS está conformado fundamentalmente por mujeres, madres, cabeza de familia y tú me dijiste que tú eras una cabeza madre de familia, entonces quisiera que nos compartieras cómo iniciaste. Muy bien, hace 37 años en la ciudad de Bogotá se conocieron dos jóvenes, Eduardo Macías y Beatriz Fernández. Eduardo venía de un viaje, cuando prestó su servicio militar se fue para Francia y allá estuvo en una región llamada Bretón y quedó encantado con los CREPS que vendían en carritos. Beatriz, porque CREPS y Waffles es una sincronía increíble, Beatriz estaba en Montreal, iba mucho a una crepería ya que se llamaba Bretón, ellos en esa época no se conocían, luego los dos después de estar un año por fuera llegaron a la ciudad de Bogotá y comenzaron universidad y se conocieron. Eduardo le propuso a Beatriz abrir una crepería rústica francesa. Tenían en esa época más o menos los 20 años y dijeron bueno, las familias por parte de ambos estaba quebrándose, se habían quebrado totalmente, no tenían recursos. Comenzaron a vender piñas coladas. Durante casi mucho, mucho tiempo comenzaron a vender piñas coladas y ahí salieron los recursos para la financiación. Yo llegué a esa bonita historia dos años después de haberse fundado. Eran ocho empleados y un solo punto de venta. Comencé con ellos, soy contadora y vi, es una empresa que se creó con un propósito. Ellos vieron a Creps, cómo los ayudó a ellos para poder sostener a la familia en esa quiebra. Entonces Eduardo dijo, si nos ayudó a esto, pues hagamos de Creps una empresa que sea un elemento transformación para la sociedad. O sea, ellos nunca pensaron ser los más grandes, pero sí tenían y querían ser los más admirados. No sabían de cocina. La receta de las Creps se las dio una empleada del Hotel Hilton. Abrieron un 13 de abril de 1980. Los waffles eran horrorosos. Una señora llegó a darles la receta de las Creps. Le dijo a Beatriz, esto está horrible. Se entró a la cocina, miró, después se fue y trajo la receta. Como podemos ver, si hay desde ese creer, porque ellos creían en ellos. Cuando abrieron Creps en Creps en 1980, no se conocían las Creps en Colombia. No comíamos Creps. Donde ellos hubieran contado, pues les decían que eran locos. Los Creps son sin salsas, pero ellos hicieron una innovación. Abriendo, hicieron una innovación. Le colocaron las salsas y las salsas eran herencia de la familia de Beatriz. La familia de Eduardo Espaisa, la familia de Beatriz, el papá de Fredonia, la mamá de Cincelejo, Beatriz de Bogotá. ¿Qué hubo aquí? Toda esta sincronía, pero además hubo algo, pasión, innovación, creer, creer en lo que estaban haciendo y en la gente. ¿Qué hubo también aquí? Algo muy importante. La unión de dos personas, del femenino y del masculino. Eduardo estratega, Eduardo conciliador, humano, transparente, honesto, con un propósito muy claro y que era que la empresa debía ser un modelo de transformación. Beatriz. Beatriz dice que ya tiene la alegría del costeño por su mamá, la cultura del bogotano y el empuje paisa. Entonces, así nació esta empresa. Yo llegué dos años después y en 1994 tuve la fortuna de volver a esta hermosa ciudad a abrir el primer punto de venta. Hoy estamos en siete países, nueve ciudades, cuatro mil quinientos empleados, cuatrocientos veinte proveedores. En Medellín somos ochocientos empleados, veinticuatro puntos de venta, trescientos veinte proveedores acá, desarrollados acá en nuestra ciudad. Y adicional me contabas también que tienen en siete ciudades de Colombia ahí, ¿cierto? En nueve ciudades, siete países. De este país, ok. Sí. Bueno, nos cuentas entonces en esa idea de la empresa también la intención que los dueños tenían de que esos valores personales fueran los que se trasladaran a los valores de la empresa. ¿Cómo surge eso? Sí, hubo una coherencia total. Son personas de valores y los valores de ellos se convirtieron en valores de empresa. Sus primeras empleadas, pues madres cabeza de familia, ellos vieron que en la medida en que se le enseñaba a la mujer sobre la honestidad, sobre el respeto, sobre dignidad, ellas lo llevaban a su casa. Entonces los valores de ellos se convirtieron en valores de empresa. Por eso es que pues de todos esos empleados somos el noventa y uno por ciento somos mujeres, el setenta y cinco por ciento somos madres cabeza de familia, no somos excluyentes. Tenemos de todas las razas, de todas las religiones, de todos los barrios. No nos interesa dónde vive ni dónde nació la persona. Nos interesa solamente como ese querer, esa actitud. ¿Por qué? Porque una persona, Krebs y Waffles, siempre ha tenido primero el ser antes que el hacer y el tener. Entonces siempre decimos cuando estas personas vienen con esa actitud, se conectan con la empresa. Y si hay conexión con los valores de empresa, que son los valores de familia, eso es lo que nosotros le vamos a dar al cliente para poderle generar esa experiencia que era lo que hablaban acá. O sea que con eso podríamos decir y ampliar tal vez un poquito más por qué las mujeres son protagonistas en Krebs. Las mujeres somos protagonistas en Krebs porque la mujer es transformadora, la mujer crea el hogar, la mujer es fuente de progreso en la sociedad, la mujer se conecta con el amor para servir. Sin querer decir esto, lo de los hombres, porque los hombres que trabajan con nosotros pues son el equilibrio total. Hay equilibrio entre el femenino y el masculino a pesar de que solamente un 9% son hombres. Margarita, amplíanos un poquito como esas experiencias que tú decías que se van a conectar obviamente más adelante con el tema del modelo de negocio como reto social, cuáles son como esas actividades que ustedes desarrollan de manera muy especial para ese crecimiento personal de todo el grupo de personas que trabaja en esos Krebs. Y como lo decías antes, no es solamente Medellín, sino es el entender que cada Krebs tiene un gerente, que cada ciudad tiene también un gerente general y que a la vez están completamente sincronizados en esos espacios de crecimiento y de desarrollo del ser humano. Muy bien, todos esos valores de familia, esa sensibilidad de Beatriz, pues un día fueron transmitidos obviamente a sus tres hijos y una de las hijas, Paola, comenzó con Beatriz a decir que la mujer necesita una sintonía, necesitamos sintonizarnos cuerpo, alma y espíritu. Y fue así, como a través de esa idea se llevó a todos los empleados y todos los días nos los llevamos para una finca. Solamente a sintonizarnos cuerpo, alma y espíritu, para poder también, a pesar de la adversidad y de ese reto que vive cada una, dar su mejor sonrisa a un cliente. Porque pues hay historias en las cuales muchas veces no es fácil dar esa sonrisa, pero así se logra. Es por eso cuando yo ahora veía las presentaciones decía, va muy conectado todo lo que son los almacenes o todo el tema que tratan acá de la moda, la moda en el vestuario, la moda con la creatividad, también en la cocina, en la comida, porque nuestras mujeres transforman la naturaleza en arte. Cogen una lechuga, un tomate y la convierten en arte. Entonces, para hacer eso, pues obviamente hay que estar sintonizadas. Sí, y también como en esa condición de, digamos, del servicio, como la conexión fundamental que se tiene con el cliente en el lugar, en el CREPS, cuando las personas asisten, una cualidad fundamental es esa, digamos, disponibilidad y actitud del buen servicio. Es, digamos, una condición que en clave, como de la marca y de la empresa, se trabaja con unos criterios especiales, con esas actividades especiales que tú compartes, sobre todo siendo muy nacientes, como esa condición del individuo y de la persona. Sí, sí, sí. Todos los días ese es un reto, trabajar con la calidad, calidad humana. Trabajar con el ser humano. En eso, esos hacen parte fundamental en ese componente del negocio, el ser humano. Por eso estamos constantemente no capacitándolas en servicio, no capacitándolas en cómo servir, más bien en buscar esa sintonía con ellas mismas, con su ser. ¿Cierto? Sobre todo porque tú también manifestabas como el hecho de que son seres humanos y personas que han tenido unas experiencias personales muy difíciles. Sí, tenemos, pues las mujeres traemos un inconsciente colectivo, primero y segundo, pues mujeres maltratadas, mujeres solas con sus hijos, mujeres que muchas veces se tienen que levantar a las cuatro de la mañana para dejar, vienen de una problemática social impresionante. Servir, así no es fácil. Por eso es esa conectar con la esencia, con ese ser mujer, con ese rescatar esa dignidad de mujer para poder servir. Esto que ha llevado, definitivamente ha llevado a que CREPS, a través del ser de cada niña, haya cautivado a los clientes. Porque CREPS hace parte, más o menos ya, o sea, es como patrimonio del colombiano. Cuando el colombiano va a España y ve a CREPS, va a México y dicen y sienten una emoción impresionante. Entonces el colombiano ha sentido a CREPS como propio y eso ha sido muy lindo. Y la marca, pues nosotros no hacemos publicidad, ni en televisión, nada. Son buscando desde esa sintonía con ese ser humano tan maravilloso que nos acompaña. Nosotros con el cliente CREPS, Eduardo y Beatriz y CREPS en todos estos años ha democratizado la gastronomía. Hace pues 37 años no existían los restaurantes casuales. CREPS, digamos, fue el inicio de los restaurantes casuales. No se podía comer uno un salmón o unos mariscos, sino en solamente situaciones especiales, en eventos, en ocasiones especiales. CREPS y Waffles hoy en día llegó a muchos rincones. No donde está ubicado, no. CREPS y Waffles se volvió. Por eso decimos que democratizó la gastronomía. Todo el mundo tiene acceso a CREPS. El cliente siente a CREPS y Waffles incluyente. Él llega a CREPS y vive una experiencia. No estamos en el negocio de la comida. Estamos en el negocio de las experiencias. Experiencias porque el cliente siente que es incluyente. El cliente se siente que hay, que llega a un sitio y lo ve lindo, ve el mobiliario lindo, ve esa parte de las sillas, ve esa parte que no son sillas, pues, ¿no? Pues, es muy aspiracional. Sí. Conversábamos antes en ese sentido de tener un portafolio de producto multitárget, en el sentido en que justo con lo que nos estás contando, como esa cultura gastronómica que tú dices que nació hace un tiempo, con incluir esa serie de alimentos, la presentación de los platos, ha logrado que CREPS sea una marca accesible y obviamente que llega a todos los niveles socioeconómicos y a todas las edades. Me compartías también una cosa que a mí me llamó mucho la atención y era pensar que el espacio como tal, la dotación de mobiliario y la carta no cambiaba en ninguna parte, no solamente en Medellín, sino en ninguna parte de las ciudades que hay en Colombia y en los países no cambia absolutamente para nada. Y sin embargo, todo el mundo se identifica y se siente bien, es decir, en todos los niveles socioeconómicos. ¿Por qué piensas que eso ha sido posible con esta marca? Somos incluyente, tenemos platos, productos para todas las edades. Tenemos platos de Marruecos, tenemos platos de la India, tenemos platos de España como el CREPS serrano, tenemos de México, tenemos de Chile, tenemos de Perú y la gente, nuestros clientes a través de nuestras niñas han ido caminando por ese mundo de sabores. Entonces, ha sido, porque nosotros realmente cuando nacimos, por ejemplo acá en Medellín, fue en el poblado, pero en la medida que íbamos colocando al occidente, al norte, la gente nos iba conociendo y le gustaba y se sorprendía. Entonces, el precio asequible, o sea, la gente siente, se siente increpsible, siente una experiencia diferente, diría yo, porque cuando estábamos en el poblado venían solo al poblado y ellos decían, pero ¿por qué en el norte no ponen? Allá no van a poner. Cuando nosotros llegamos al norte, decían, no, pues debe ser muy caro, mire cómo es de bonito, debe ser carísimo. Bueno, porque les dimos, igual que en cualquier otro lado, la lámpara, el mobiliario, todo lo que es el ambiente. Y ellos fueron conociéndonos y fueron viendo que también era para ellos, que ellos podían acceder, que todos podemos acceder a una comida sana, a una comida variada, a platos de muchas partes del mundo a un precio razonable, con un servicio a la mesa, pero un servicio a la mesa es a través de unas niñas que lo hacen desde el ser, desde el ser. Entonces, pues, en la medida en que el cliente iba yendo a cada punto de venta, el mismo cliente escuchaba las historias de las niñas y veía coherencia. Coherencia entre lo que ellas decían y de pronto lo que leían. Y esa coherencia llevó a que el cliente, pues, se enamorara de esta marca, se enamorara de este producto y lo sintiera propio. Bueno, y también como otro componente fundamental que me decías es en relación con la conexión con el cliente de la que nos estás hablando, cuando se plantea que ese servicio obviamente nace de ese ser, de esa autoestima, pero también me compartías de manera muy especial como en ese reto social y en esa, digamos, proyección que la marca ha tenido cuando planteas que los productos son naturales, son orgánicos y que han tenido una posibilidad de desarrollo de la región con proveedores locales, que también, digamos, es un componente fundamental del modelo de negocio que ha construido CREPS para no solamente dar esa oportunidad y ese espacio para las personas que trabajan, sino en otras regiones de Antioquia y del país que ha posibilitado el crecimiento de la región. ¿Cómo es eso, Margarita? Sí, Felipe Macía, a ver, Eduardo y Beatriz tienen tres hijos, Natalia, Paola y Felipe. Felipe Macía hoy es el director de sostenibilidad. Entonces, Felipe es un pelado de 27 años que dijo, pues si mis papás toda la vida han dicho, han sentido y lo han hecho, que esta empresa debe ser una empresa transformadora, una empresa que cree, yo me voy a ir por el campo. Él estudió granjas autosostenibles en Australia y se fue a recorrer el campo de Colombia y está desarrollando proveedores en el Chocó, en Chocontá, Montes de María y en el Putumayo. Nosotros importábamos la pimienta. Cuando él fue allá al Putumayo y vio a estas personas, entonces, ¡ay! están cultivando la pimienta. Esa pimienta obviamente se llevó y tenía que pasar por calidad. Entonces, calidad decía, no pasó hoy. Entonces, a esos campesinos se les buscó una empresa que pudiera transformar esa pimienta, la volviera una pimienta inocua. Y hoy solo compramos esa pimienta del Putumayo. Entonces, a través de Felipe, él está desarrollando proveedores en el campo. Acá en Antioquia se han desarrollado, en Bogotá, Chocó, en eso está. Entonces, ahí hay una coherencia con esa esencia de la empresa, que es siempre buscar que la empresa sea un elemento de cambio y transformación social. Por eso que veíamos entonces al comienzo el video que ilustraba cómo, digamos, se transformaba la zona o la región con el tipo de cultivos que tenían inicialmente y a lo que se han transformado actualmente. Sí, sí, buscando. Felipe ha dicho, inclusive cambió la misión, porque decía despertar admiración en la comunidad por regenerar vida. Y eso es regenerar la vida. Es buscar esa semilla que es propia de esa región y comenzarla a promover. Y porque es un trabajo donde comienza Felipe, por ejemplo, Montes de María. Comenzó Felipe con el frijol cuarentano que se cultiva allá. Compramos 600 kilos y pasamos a comprar 11 toneladas. Entonces, Felipe decía, bueno, yo voy, pero si no lo consumen, no puedo hacer nada. Entonces, de ahí sacaron dos platos. Beatriz, que es creativa, Beatriz, que es esa esencia de esta empresa en desarrollar los productos y en crear, creó dos platos que se llaman CREP Montes de María y Ensalada Montes de María. Entonces, hay una sincronía total entre hijos, padres y todos nosotros los empleados. Porque hoy en día, por ejemplo, ya nuestros empleados estamos comiendo el frijol cuarentano. En el almuerzo diario comemos frijol cuarentano, ellos se van conectando. Entonces, hay una coherencia total entre cómo nacimos y dónde vamos hoy después de 37 años. O sea, que el porcentaje de los productos que forman parte de los platos que ofrece CREP, podríamos decir que son, digamos, propios cultivados de la marca como tal. Pues nuestras ensaladas, la pimienta va en todos los platos. El palmito del chocó en este momento lo tiene Bogotá en sus ensaladas. Nosotros lo estamos ya introduciendo porque primero comienzan allá. Pero la verdad es que es una, la esencia, conservar esa esencia después de 37 años es bien difícil. Porque cada día hay, pues, si la moda cambia día a día, la moda en la gastronomía sí que cambia. Se transforma totalmente. Entonces, hay que estar en constante innovación. Beatriz estudia muchísimo las nuevas tendencias en la gastronomía, platos que vamos a sacar. Natalia, una de las hijas, está constantemente buscando el helado de temporada. Entonces, cada vez que ya va a sacar, saca una fruta de la región. Por ejemplo, el helado de temporada de nosotros en este momento es el tamarindo de la región de Santa Fe de Antioquia. Entonces, ya hay un alto porcentaje. Nosotros podríamos decir más o menos un 30% de nuestros proveedores ya están siendo desarrollados por CREPS. O sea que los helados son receta propia de CREPS también. Son receta propia de CREPS. Con productos, obviamente, que también van en la misma línea de todo lo que tiene que ver con los orgánicos, las lechugas y todos los otros leguminosas. Con todo lo que son ensaladas estamos ya en todo lo orgánico. Con los helados, pues, proveedores reconocidos porque se trabaja mucho en esa calidad. Y como cada, y buscando nuevas tendencias, tendencias, ya las personas quieren comer más sano, más ligero, pero muy nutritivo. Bueno, y Margarita, ese, digamos, ese estándar de calidad tan alto que tiene CREPS con sus productos, ¿cómo se logra en la vida cotidiana? Si cuando fui a visitarte había tantos camiones proveedores que llegan con todo el surtido y, como le decías al comienzo, pues, para el volumen que tienen que tener para surtir. ¿Cómo se desarrolla ese proceso de calidad siendo un componente muy importante del modelo de negocio que tiene la marca? Creer, creer en cada persona que llega a tocar las puertas en la organización. Lo que se mira es las ganas que tiene, ese compromiso y, pues, el ser humano maravilloso que tenemos en la organización, desde calidad hasta logística, es increíble. Los proveedores nuestros se vuelven nuestros propios clientes y se van conectando con la marca. Entonces, dicen, no, les vamos a llevar esto, tenemos este otro producto. Mire, ellos, es increíble cómo se van volviendo. Entonces, la calidad es el trabajo de todas estas personas en la cadena, tanto de suministro como de producción. El creer en las personas funciona. Ok. ¿Cuál consideras tú, entonces, que ha sido como esa estrategia más fuerte que ha tenido CREPS como marca para, digamos, posicionarse de una manera tan fuerte como en el gusto de las personas por consumir la marca? CREER EN EL SER HUMANO. Pero hay otra estrategia y es que cada persona que entra en la organización se apodera también de esa estrategia porque cuando se cree en uno, pues, lo transmite. Entonces, realmente ha sido esa. Ha sido otra de las estrategias es tener muy claro que es la transformación. O sea, a través de CREPS y Waffles podemos hacer empresa, podemos hacer país y podemos transformar la vida de muchas personas, que es una manera de también aportarle a la paz. Ok. Y ya para cerrar, quisiera que nos compartieras como en esa vida diaria, entre todo ese equipo humano tan robusto, tan fuerte, ¿cuál es como el desafío mayor para ustedes en el día a día? Conservar la esencia, porque cuando se habla a veces tanto de creer, amor, tantas cosas tan románticas, pero el mundo lo mueve también otras cosas. Conservar esa esencia. Vienen cadenas y dicen ustedes están, ¿por qué ya no sacan este producto? Mire, ¿por qué no ponen parques infantiles? Entonces, primero, el reto más grande es conservar esa esencia. Y segundo, no perder el rumbo. Saber que estamos en un negocio, en el negocio de las experiencias, saber que tenemos nuestra propia identidad, que no es copiando a los otros, no es copiando a los otros. Entonces, se convierte en un reto diario, porque cada día el mundo exige más, nosotros los empleados exigimos más, los clientes exigen más, los clientes cada día son más conscientes de lo que comen, al lugar donde llegan, del ambiente y de todo. Entonces, es un reto diario, es conservar la esencia en este mundo actual que evoluciona y evoluciona. Bueno, entonces, un poco para darle cierre a este espacio, agradecerte especialmente por haber compartido todo lo que hay al interior de una empresa que tiene fundamentalmente, digamos, como eje y direccionamiento, creer en el ser humano, la transformación social, el desarrollo y crecimiento de las diferentes regiones, validar un producto de óptima calidad, y el desafío es la esencia de conservarse siempre con lo que están, pero con el objetivo de seguir creciendo y transformándose. Muchas gracias, Margarita. Bueno, muchísimas gracias, mil gracias. Gracias, Margarita, por compartir tu conocimiento. A todos los asistentes les agradecemos por participar en este espacio. Gracias, Margarita.